El movimiento de hoy de Barcelona, que no para, ¿no? Claro. Pues mira a lo que será el día domingo, porque el domingo juega Barcelona, el día domingo juega Barcelona. En Machala. En Machala. Partido amistoso. ¿Contra quién, mi estimado? Por ese. El audazo Tubrino. Todavía existe. El símbolo de Machala. Correcto. Gracias, gracias. El día domingo ya juega Barcelona, Barcelona no para, está muy bien que haga esto. Se va a transmitir ese partido, no sabe. Hasta el momento no se sabe, sería muy bonito porque ese estadio va a estar a reventar. Claro. Va a estar a reventar el estadio de Machala donde va a jugar el partido. Lupe, mi estimado Paul, por favor. El 9 de mayo de Machala. Machala es tierra amarilla. Correcto. Eso lo sabemos todos hasta la saciedad. La provincia del Oro se identifica plenamente con el equipo amarillo. Y este día domingo no va a ser la excepción. Claro, jugarán titulares y suplentes. Un equipo mixto, ¿no? Un equipo mixto. Quiero yo que van a jugar los Arce. Ahí te sugiero. ¿Quieres jugar a Piñatares? Ponlo ahí. Va a jugar Fidel, Arce. Va a jugar, quizás juegue también Adonis Preciado. En cuanto a delanteros, puede ser que juegue este chico o Bando. Todos ellos, ¿no? Puede ser también la presencia en la defensa de Josué Quiñones. Entonces, ser un equipo mixto Barcelona es para que puedan actuar, tengan minutos algunos de ellos. Se vienen dos partidos importantísimos para Barcelona en casa. Mucho rune y técnico universitario. Técnico es el otro, ¿verdad? Correcto. Son dos partidos en donde Barcelona sí los gana con nueve puntos. Estaría, me parece, ya encumbrado entre los tres o cuatro primeros. Recuerden que en primer lugar, el puntero tiene seis puntos. El último tiene tres. Es decir, no hay mucha diferencia entre el primero y el último. Todavía. Así que, señores, dos partidos donde tiene que ganar. Mucha duda libertad. Y Bustos ya sabe que tiene que alinear un equipo ofensivo, como lo hizo contra Delfín. Ganar y por algunos goles de diferencia, porque el gol de diferencia al final te cuenta Simón. Es un puntito más. Va a ser un puntito más. Así es. Exacto. Entonces, hay que tratar de aprovechar esas circunstancias. Antes, libertad. No, no, perdón, perdón. Ya lo estoy revisando por acá. ¿Quién, pues? Ya, primero Muchurruna. Primero Muchurruna. Con libertad va a ser de visita. Correcto. Ya te he revisado por acá. Ya, primero Muchurruna de local. Y el otro es técnico. Y de ahí Barcelona tiene otro partido de local. Cosa que tiene para hacer seis puntos aprovechando al máximo su localía. Que a diferencia de lo que fue el año anterior, que al Barcelona le costaba y mucho ganar en su estadio. A Cumballara, nueve puntos. Bueno, tiene para hacer seis puntos en seguidilla. Y puede ser puntero Barcelona también dependiendo de otros resultados. Si en estos dos partidos contra Muchurruna y Cumballara gana, imagínate Simón Josué con una diferencia de dos hasta tres goles. Estamos hablando que si en dos partidos Barcelona gana 2-0 el primero, 3-0 el último. Son cinco goles más de diferencia. Más los tres que tiene serían nueve puntos más ocho. Te pone a soñar. Así que, Don Bustos, ya sabe, alinea un equipo ofensivo. Aquí seguramente más adelante, si tenemos tiempo, podremos estar dando ya una opción de cuál sería la alineación del Barcelona.